¿Qué tal? ¿Cómo están? El aire frío en altura nos deja hoy precipitaciones aseguradas en todo el este peninsular, más intensas en el archipiélago Balear, con acumulados que pueden llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Pero además de lluvia también tendremos nieve, nieve intensa en puntos de los Pirineos. Por ejemplo, en el Pirineo de Tarragona se pueden llegar a acumular entre 5 y 10 centímetros de nieve por encima de los 800 metros, nevadas intensas y también tenemos nieve en puntos de la Ibérica Riojana y en la provincia de Teruel. Vamos a ver ya las imágenes del satélite Meteosat porque vemos como esta mañana ese viento, como decíamos, de aire frío en altura nos aportaba esa nubosidad a todo el este peninsular con algunas precipitaciones ya esta mañana en puntos de las Islas Baleares y del Pirineo y también esas precipitaciones esta mañana al norte de las islas de mayor relieve en el archipiélago Canario. Vemos en el mapa de superficie que seguirá la influencia de ese aire frío en altura en nuestro país de cara a la jornada de mañana viernes. Incluso trasladará las precipitaciones a otras comunidades autónomas del Mediterráneo, pero vemos como de cara al fin de semana tendemos hacia la situación anticiclónica y tiempo estable, aunque estamos pendientes porque esperamos cambios para la próxima semana. De momento esta tarde seguirán esas precipitaciones, sobre todo concentradas en el noreste peninsular. Como decíamos, nieve en el Pirineo por encima de los 800 metros y chubascos incluso de carácter tormentoso y localmente fuertes en el archipiélago Balear. En el oeste y en el noroeste de nuestro país cielos prácticamente despejados, algunas nubes de evolución incluso en puntos de la Cantábrica que nos pueden dejar algún chubasco aislado y como decíamos siguen esas precipitaciones en el archipiélago Canario al norte de las islas de mayor relieve. Mañana amaneceremos con precipitaciones pero en otras comunidades del Mediterráneo como avanzamos al principio en la comunidad valenciana o en la región de Murcia y también se trasladan al mar de Alborán. Vemos esas precipitaciones y todavía el Pirineo con cota superior a los 800 metros, 1000 metros en puntos de la Ibérica y en el sistema central. ¿Qué pasará por la tarde? Pues que esas precipitaciones se adentrarán hacia el interior de la meseta sur, lo vemos aquí con esa nieve por encima de los 1100 metros. Esas precipitaciones se adentrarán cara al interior y seguirá el tiempo estable tanto en Galicia como en el Cantábrico y en el oeste peninsular. En cambio, en el archipiélago Canario tendremos todavía esas lluvias al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, solo tiene que echar una visual para ver que las mínimas van a ser bastante bajas con esos 2 grados bajo cero en Palencia o en Soria o 2 bajo cero también en Cuenca y tendremos esos 6 bajo cero en Viella. Tendremos heladas en los principales sistemas montañosos bastante intensas y si ven las máximas tampoco superarán los 15-16 grados en gran parte del país salvo algunas excepciones como en Ourense con 19 o en Badajoz, 21 en Sevilla o esos 16 de Málaga o de Almería o de Palma. En el archipiélago Canario, 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha sido todo, recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web a emet.es.